...y opositores tras la extradición de Pedro Montenegro a Brasil. Esto signifique un esclarecimiento a todo lo que ha acontecido y que se puedan evidentemente revelar más nombres de quienes han estado involucrados en esto y que tengamos las herramientas plenas para su debida sanción. Yo no creo que vaya a ocurrir nada extraordinario en una eventual declaración que realice el señor Pedro Montenegro. De hecho, hay instancias en las que tiene que declarar y si no lo declaró ya, cuando podía hacerlo, pues tampoco podemos forzar nosotros jurídicamente a que pueda él hacer una declaración. Insisto en que este tema hay que moverlo en un ámbito puramente jurídico.